Continuando con los ejercicios de aire húmedo, vamos a hacer hoy el ejercicio número 2, que está en sus diapositivas, y nos dice que una unidad de aire acondicionado de ventana entra aire a una atmósfera, que serían 101.325 kilopascales, a 30 celsius y 80% de humedad relativa, a una tasa de 10 metros cúbicos por minuto. Nos estarían dando el flujo volumétrico que ingresa al sistema de acondicionamiento. Y nos dice que sale el aire saturado, cuando nos dicen saturado, están haciendo referencia a la humedad relativa, que sería del 100%. Sale con una humedad relativa del 100%, o sea, saturado, ¿verdad?, a 14 celsius. Y nos dicen que parte de la humedad en el aire que se condensa, bueno, perdón, parte de la humedad en el aire se condensa durante el proceso, y se elimina también a 14 celsius. O sea, que cierta humedad del aire es eliminada, ¿verdad?, que sería la humedad específica, se ve reducida, y nos piden que determinemos las tasas de eliminación de aire y de, perdón, las tasas de eliminación de calor y de humedad del aire. O sea, ¿qué tanta humedad nosotros estamos retirando? Mejor dicho, ¿qué tasa de agua estamos retirando del aire húmedo? Bien, entonces, si observamos en una carta psicométrica, o el esquema de la carta psicométrica, la entrada de aire se da a 30 celsius, que sería nuestra temperatura de bulbo seco, con una humedad relativa del 80%, ¿verdad? Esto le atribuimos, vamos a tener cierta humedad específica, vamos a tener cierta entalpía específica, también vamos a tener cierta temperatura de bulbo húmedo, y además de eso, también la temperatura de punto rocío. Nos dicen que luego del estado 1 se satura completamente, entonces sería, recuerden que comenzamos por un enfriamiento sensible, ¿verdad?, hasta que se satura por completo. Sin embargo, esta temperatura, en este punto, sería nuestra temperatura de punto de rocío, pero nos dice el enunciado que tenemos una condensación de aire, entonces, vamos a, se sigue enfriando, pero a una humedad relativa del 100% hasta que alcanzamos los 14 celsius. Esta temperatura de 14 celsius debería ser menor que la temperatura del punto de rocío del estado 1. Entonces, al final, a la salida, tenemos una temperatura de 14 celsius, una humedad relativa del 100%. Entonces, a partir de esos datos, vamos a determinar la cantidad de eliminación de calor, la cantidad de calor que retiramos, si nos dicen tasa, entonces deberíamos determinarla en kilovatios, al igual que la cantidad o la tasa de humedad de aire que retiramos. Bien, entonces, a la entrada conocemos la humedad relativa, que sería el 80%, con una temperatura de 30 celsius y un flujo volumétrico de 10 metros cúbicos por minuto. A la salida tenemos una humedad relativa, ya que sale saturado del 100%, la temperatura sería 14 y además, el condensado que removemos del aire, o sea, la humedad que removemos, o el agua que removemos, mejor dicho, sale a 14 celsius. Puede ser, por lo general, estas temperaturas deberían ser iguales, a menos que el ejercicio nos indique lo contrario, que sale un poco, con una temperatura un poco más elevado, el condensado, el agua de condensamiento, pero por lo general salen a la misma temperatura. Debemos determinar el calor, o la tasa de calor que se retira del aire, y, perdón, aquí debería ser la cantidad de, o sea, el flujo másico, ¿verdad?, de agua que retiramos. Esto lo vamos a modificar. Bien, algunas consideraciones, ¿verdad? Tenemos condiciones de flujo estacionario en el proceso, el aire seco y el vapor de agua, los consideramos como gases ideales para este caso, ¿verdad? Recuerden que entre un rango de temperatura, podemos considerar el aire, bueno, el vapor contenido en el aire, como el vapor de agua, como un gas ideal. Los cambios en las energías potenciales y cinéticas son insignificantes, por lo tanto, no las consideramos en los balances. Bien, entonces, siempre comenzamos determinando las propiedades del aire, ¿verdad?, a la entrada y a la salida. Entonces, para este caso, vamos a utilizar EES para determinar esas propiedades. Entonces, a la entrada, tenemos una humedad relativa del 80% y de 30 Celsius. Estos serían los datos con los cuales vamos a ingresar al programa o bien a la carta psicométrica, como ustedes deseen. En el caso del estado 2, tenemos una humedad relativa del 100%. Recuerden que hacemos un enfriamiento sensible hasta que alcanzamos una humedad del 100%, como nos indica el enunciado, pero sigue reduciéndose la temperatura. Por lo tanto, después que llegamos a la temperatura, el punto rocío, lo que hacemos es seguir reduciendo la temperatura y con esto lo que logramos es tener un diferencial de humedad específica, que sería la cantidad de agua que estamos retirando y eso lo multiplicamos. A ver, bueno, con eso tendríamos la variación de la cantidad de agua que estamos retirando. Bien, bueno, y eso lo multiplicamos por el aire seco y tendríamos los kilogramos de agua que estamos retirando por cada minuto. Bien, entonces con estos datos vamos a ingresar al programa o bien a la carta psicométrica. Entonces vamos a comenzar por, bueno, en este caso yo seleccioné S, ustedes pueden seleccionar la carta psicométrica, sin embargo, mi recomendación es que utilicen el programa. Bien, entonces del estado 1 conocemos temperatura, ¿verdad? Que serían de 30 Celsius. Recuerden, bueno, en el primer caso sería verificar las unidades. Vamos a trabajar con el sistema internacional, ¿correcto? Siempre el programa se inicia con las unidades en el sistema internacional, ¿verdad? Y, bueno, luego es, si ustedes desean seleccionar la función que van a ingresar, en este caso yo voy a comenzar ingresando las propiedades que conozco con las que voy a ingresar a determinar las funciones o las propiedades, mejor dicho. Entonces, en este caso comienzo con la temperatura de 30 Celsius y una humedad del 80%. Recuerden que es la humedad relativa a la maneja entre 0 y 1, o sea, que sería un 80% corresponde a 0.8. Bien, entonces ahora vamos a ingresar las funciones. Vamos a comenzar, ¿verdad? Thermophysical Properties, vamos a tratar el aire húmedo, sería esta función que tenemos aquí, ¿verdad? Recuerden que tenemos fluidos reales, gases ideales, tenemos lo que es aire húmedo. Entonces vamos a comenzar por la entalpía, nos vamos a entalpía y vamos a entrar con temperatura de bulbo seco, que solo aparece como temperature, y además con humedad relativa, ¿verdad? Que sería Real Humidity y vamos a calcular esas propiedades del estado 1. Entonces vamos a terminar la entalpía del aire húmedo a partir de la temperatura y la humedad relativa con una presión determinada. Entonces nos resta incluir aquí la presión, sería P1, recuerden colocarlo, miren aquí como aparece aquí, P1, RH1, ¿verdad? y T1. Entonces P1 nos dice que es de 101.325 o una atmósfera, ¿verdad? Tendríamos kilopascales. Bien, además de eso, de la entalpía, también necesitamos lo que es el volumen específico, entonces damos un clip aquí, afectamos B y abajo de viscosidad debe estar volumen específico. también con temperatura, ¿verdad? Humedad relativa y siempre del estado 1, lo pegamos. Vamos a determinar también lo que es omega, que es la humedad específica, la verifiquemos, temperatura, temperatura, humedad relativa, todo bien, los datos que estamos ingresando. Vamos a chequear las funciones y nos dice tenemos 5 ecuaciones, 5 variables, todo está bien, seguimos y vamos a determinar omega, vamos a ver omega, aquí está, que debería aparecer como humedad ratio, humidity ratio, no han dicho. Entonces, temperatura, ¿verdad? Vamos a ingresar con temperatura, además también con humedad relativa, aquí tenemos RH, siempre el estado 1 y adicionalmente voy a determinar lo que es la temperatura de punto de rocío para que veamos que la temperatura de nuestro estado de salida debe estar por debajo de la temperatura de punto de rocío ¿verdad? Porque del estado, en el estado 1 retiramos, bueno, enfriamos sensiblemente pero hasta el punto que alcanzamos una humedad relativa del 100% y desde ese punto comenzamos a bajar ¿verdad? la temperatura. Entonces, adicionalmente vamos a determinar la temperatura de punto de rocío que debe aparecer como dew point, lo observamos aquí abajo de la densidad, siempre con temperatura y humedad relativa, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar la temperatura de punto de rocío a partir, bueno, del aire húmedo a partir de la temperatura y humedad relativa. Siempre la presión, observan, se mantiene constante a partir de todo durante todos los procesos. Y listo, verificamos, tenemos siete ecuaciones, siete variables, no hay ningún problema y calculamos. Estas serían nuestras, ahí está, estas serían nuestras propiedades. y estas serían nuestras propiedades. Dew point es 26, ¿verdad? La entalpía 8529, ¿verdad? Nuestro omega sería 0.02, 02157 kilogramos sobre kilogramos, ¿verdad? Tenemos el volumen específico. Vamos a acomodar un poco, porque aquí estamos entrando con temperatura, vamos a determinar la entalpía, omega y volumen específico. Un poco para solo coordinar. Bien. Entonces, del estado 2, vamos a pasar al estado 2 y en el estado 2 conocemos la temperatura, ¿verdad? Y además RH, que en este caso RH, el estado 2 sería igual, perdón, a 1. Y la temperatura del estado 2 sería en 14, ¿verdad? Celsius. Si observamos, como les decía, la temperatura de punto de rocío es mayor a la temperatura del estado 2, ¿verdad? Y claro, debe ser menor a la temperatura del estado 1. Bien, entonces, del estado 2 vamos a determinar lo que es lo que es lo que es si vamos a determinar lo que es entalpía, vamos a determinar entalpía, ¿verdad? A partir de la temperatura y también de la media relativa. Recuerden que ya pasamos al estado 2, por lo tanto, cambiamos en este cuadrito de aquí el estado que vamos a determinar. Entonces, vamos a determinar la entalpía del estado 2, ¿verdad? El aire húmedo a la temperatura del estado 2 y la media relativa del estado 2. Ingresamos, vamos a pasar ahora a determinar el volumen como un propiedad adicional. No vamos a necesitar el volumen del estado 2, pero lo vamos a determinar. Vamos a, apretamos la tecla B para que nos correzca el volumen o, bueno, primero la viscosidad y luego bajamos un poco más. Siempre temperatura, ahí vamos a utilizar humedad relativa. Entonces, vamos a determinar el volumen del aire húmedo a partir de la temperatura y humedad relativa. Pegamos. Bien. Entonces, por último, vamos a determinar la humedad específica, la que debería aparecer como humedad ratio a partir de temperatura y humedad relativa. Entonces, vamos a determinar la humedad relativa perdón, la humedad específica, humedad específica, perdón, humedad específica, humedad ratio, humedad específica a partir de la temperatura y la humedad relativa. Ahora sí. Bien, entonces, pegamos, ¿verdad? Y ya tenemos nuestros datos. Listo. Entonces, estos serían nuestros estados, ¿verdad? Nuestras propiedades. Entalpía, ¿verdad? Humedad específica y volumen específico. Bien. Serían los comandos. Vamos a verificar. 85.29, 85.29, 39.25, 39.25, la humedad específica. Todo está bien. Listo. Entonces, esas serían las propiedades que nosotros determinamos. Entonces, con esas propiedades vamos a comenzar con nuestros cálculos. Entonces, nos piden como primer inciso, digamos, lo que es la eliminación de calor, ¿verdad? Y esto lo determinamos mediante el balance de energía en el proceso. Entonces, el balance de energía nos dice que el flujo, bueno, la energía transmitida por la masa a la entrada es igual a la tasa de calor de salida más la tasa de energía aportada, bueno, de salida sería la energía transmitida por la masa a la salida. Así. Bien, entonces, si despejamos, sabemos que hay una sola entrada, una sola salida, ¿verdad? Entonces, la tasa de calor de salida sería igual, bueno, que tenemos una salida también de condensado. Entonces, la tasa de calor de salida será igual al flujo másico de aire seco por el cambio de entalpía en el aire menos el flujo másico del agua que se condensa por la entalpía, ¿verdad? Entonces, en el caso del balance de masa para el aire seco, nos dice que el flujo másico se mantiene constante, ¿verdad? Por lo tanto, el flujo másico del aire seco a la entrada es igual al flujo másico de aire seco a la salida que lo vamos a llamar el flujo másico de aire seco. Entonces, para determinar el flujo másico de aire vamos a utilizar las condiciones de entrada. En este caso conocemos el flujo volumétrico, ¿verdad? Y entonces el flujo másico de aire seco estaría en función de este flujo volumétrico dividido entre el volumen específico que ya lo habíamos determinado, ¿verdad? De U con el programa de ES. Bien, sustituimos y tenemos que el flujo másico de aire seco sería igual a 11.25 kilogramos de aire seco por minuto. Sería el flujo másico de aire que sería el mismo a la entrada y a la salida. Bien, entonces ya conocemos el flujo másico de aire, las entalpías las determinamos del programa, ¿verdad? Nos restarían estos dos. Que para el caso del agua, bueno, hacemos un balance de masa para el agua, ¿verdad? Donde tenemos que el flujo másico de aire por el omega uno es igual al flujo másico de aire dos por el omega dos, recuerden que esta es la humedad específica, ¿verdad? Más el flujo másico del condensado, del agua que retiramos. Despejamos para el flujo másico de agua y recordemos que el flujo másico de aire uno y aire dos son iguales, por lo tanto, la ecuación para el flujo másico de condensado nos queda que es igual al flujo másico de aire por el cambio de humedad específica. Conocemos el flujo másico de aire y las humedades específicas, ¿verdad? Sustituimos y tenemos que el flujo másico de condensado que retiramos del aire es igual a punto trece kilogramos de agua por cada minuto, o sea que este sería el flujo másico que obtenemos de agua al final. bien, entonces, ya conocemos ese flujo másico, podemos determinar el calor que retiramos de la corriente de aire. Entonces, la entalpía del agua, esta HW la vamos a determinar a partir de los catorce celsius a los cuales se encuentra el agua que se condensa, como les dije, por lo general se encuentra la misma temperatura de la salida, pero el enunciado puede decir que sale un poco más elevado de temperatura. Entonces, vamos a entrar en este caso a las tablas de agua saturada, recordemos que en este caso consideramos que se encuentra como líquido comprimido a la temperatura a la temperatura a la cual se encuentra el agua. Entonces, vamos a entrar a las tablas de agua saturada y vamos a determinar el HF a la temperatura de nuestro estado, que serían catorce. Por lo tanto, la entalpía sería igual a cincuenta y ocho punto setenta y tres kiloyoules sobre kilogramos. Bien, una vez determinadas las propiedades y los flujos básicos, podemos determinar la tasa de calor que se retira del aire húmedo. Entonces, ya veíamos, esta sería la ecuación para la tasa de calor, entonces, solamente sustituimos y tenemos como resultado que el calor que se retira del aire húmedo es igual a quinientos diez kiloyoules por cada minuto que transcurre. Entonces, tendríamos que el sistema elimina quinientos diez kiloyoules de calor por cada minuto y también se logran eliminar punto trece kilogramos de agua por cada minuto del aire, que esos los trece kilogramos es del flujo básico de condensado que obtenemos al enfriar el aire. Ese sería el ejercicio dos.